Los sicarios aparecieron este miércoles en otro barrio de Cartagena, dejando a un hombre muerto y a otro herido. La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que en los hechos, ocurrido aproximadamente a las 4 de la tarde en el barrio de Olaya Herrera, el sector del Tancón, falleció Jimis Miranda Salabarria, de 21 años. Miranda fue sorprendido por los sujetos armados, quienes le dispararon y causaron una lesión con arma de fuego. Tras el ataque, este fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe, donde falleció después de recibir atención médica. En el mismo ataque resultó herido Jesús Geli Sánchez, de 26 años, quien presenta una lesión a la altura del glúteo izquierdo.